saludos cordiales a todos el tema que vamos a revisar se denomina medios de comunicación y nuevas tecnologías bueno aquí denominamos medios de comunicación básicamente son aquellos instrumentos tecnológicos pues que nos permiten transmitir o recibir mensajes e información cuyo propósito es justamente comunicar educar informar entretener enseñar etcétera qué características tienen los medios de comunicación pues diríamos que tienen dos dos tipos positivas algunas positivas y otras negativas positivas aquellas que nos permiten a través de los medios de comunicación enlazarnos comunicarnos con muchos lugares también ser formadores de opinión nos permiten publicitar diferente información llegar hasta diferentes lugares es decir tienen ciertas características que facilitan la comunicación y la difusión de información a nivel mundial sin embargo también se han detectado ciertas características negativas por ejemplo aquella que se relaciona con la manipulación de información o aquellos intereses o el manejo de intereses personales también con la parcialización de mensajes es muy importante tener en cuenta que los medios de comunicación así como son o permiten el desarrollo de la sociedad también pueden en cierta forma limitar las acciones o llegar a entorpecer ciertas actividades sociales que pueden atentar el normal desenvolvimiento de la sociedad qué categorías de medios de comunicación tenemos bueno tenemos aquellos que inician con los primarios es decir aquellos que nosotros utilizamos nuestro cuerpo para poder comunicar algo antiguamente el teatro era una de las principales actividades que utilizaba la sociedad del hombre para poder comunicarse con los demás la segunda categoría es aquella la segunda categoría es aquella que en cambio se utiliza ya la tecnología pero solamente a través de un solo de un solo lado es decir a través del lado del productor del quien generaba los contenidos el periódico era aquel es un ejemplo de esta segunda categoría en el que se transmitían información y el receptor es decir el que lo leía simplemente podía leerla y obviamente entender la información sin poder emitir ningún criterio el tercero la categoría de los medios de comunicación terciarios son aquellos en cambio en que la tecnología está de ambos lados por ejemplo a través de la televisión tanto el receptor como el que emite la información pues puede interactuar lo que significa que la información está de ambos lados y finalmente la última de las categorías es aquella en cambio en la que la se genera a través de la tecnología tanto para el productor como para el receptor es decir aquella que utilizamos por ejemplo los entornos virtuales que hay más interacción en ese momento es decir es más dinámica que las anteriores estas culturas de la comunicación desde siempre han existido y han permitido el desarrollo justamente de la comunicación la cultura oral fue la principal es decir como aquella capacidad para recordar que se ha podido difundir de generación en generación a través de una cultura oral verbal en cambio la cultura escrita también con el aparecimiento del alfabeto y de los códigos y en ese entonces pues a través de lo que se esculpía en la piedra ha permitido que esa información también se pueda difundir y se pueda transmitir de una generación a otra y finalmente la cultura impresa que seguramente la consideraremos como la más importante ya que nos permitía también comunicar ideas pensamientos transmitir sentimientos también a través de la escritura del pensamiento de cada uno de los autores que en su momento pudieron escribir obras importantes para la sociedad en tanto que las nuevas tecnologías en cambio son una revolución ya de la sociedad es decir agrupan varios elementos y técnicas para el tratamiento y transmisión de la información ya son parte de la cotidianidad y no dejan de expandirse en ningún momento es decir a través de los avances de la informática y de la comunicación hoy en día podemos conocer toda la información en cuestión de segundos y cada vez se expande y cada vez está actualizándose e innovándose ¿cuáles son los beneficios de las nuevas tecnologías? pues tenemos muchos pero básicamente es que nos permite una comunicación rápida y efectiva un desarrollo educativo de alto nivel expansión en las relaciones comerciales sociales económicas multiplicidad de información se genera mucha información en diferentes temas sin embargo también a ello ha traído ciertos inconvenientes como por ejemplo una información demasiado abierta demasiado amplia costos y dificultades de accesibilidad es decir hoy en día no todos tienen la posibilidad de acceder a las nuevas tecnologías aunque cada vez eso se está pues estrechándome también la esclavitud a la tecnología el hecho de que tengamos que estar permanentemente atentos a las nuevas tecnologías y cambiar nuestro modo de trabajo de vivir también ha ejercido cierto inconveniente en las relaciones sociales especialmente en la familia bueno y se pierde cierta interrelación porque a través de los medios tecnológicos básicamente pues podemos nosotros comunicarnos sin necesidad de tener a la persona físicamente junto a nosotros y no genera con la posibilidad de no generar nuevos pensamientos ya que pues estamos supeditados a que toda la información se encuentre ya en la red y no seamos digamos capaces de poder poder generar nuestros propios pensamientos criterios aunque eso también ya ha sido o ha ido cambiando a través de la socialidad o sociabilidad en la familia y sobre todo en la educación cual es la revolución informática como estamos hoy en día con la informática pues pues capta mucha información entonces conocen pues que a través de la red a través de los medios tenemos tenemos mucha información en cuestión de momentos los satélites nos han permitido que esa información pueda ser reproducida a nivel mundial en cuestión de segundos también es importante porque nos ha permitido condiciones para almacenar esa información existen varios medios elementos tecnología que nos permiten almacenar la información y mucha información tenerla en dispositivos muy pequeños ese procesamiento de la información también nos permite que seamos capaces de manipular de manejar muchísima información a través de bases de datos y de ordenadores portátiles que pues nos acompañan en todo momento a nuestras diferentes actividades en donde nos encontremos finalmente comunicar información difunden datos podemos nosotros enviar y recibir información en cuestión de momentos en cualquier lugar en que nos encontremos y podamos establecer relaciones sociales con diferentes pues personas en todo en todo el mundo eso es todo muchas gracias 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 gracias